de la liga de ascenso, pero hay confianza en el equipo que dirige el profe Cristian Tello. Ánimo prendido para lo que serán estos 50 minutos, Productions visitando al equipo de Agualinda, hay que recordar que trae la ventaja el equipo de Agualinda, 3 goles a 1. Ascenso a la liga profesional del fútbol 7 guatemalteco. Profe ya dándole más emociones para el arranque y ahora sí el Barça y ya el conjunto de Productions GT, hay una falta fuerte en la representación de Productions GT, el balón hacia adelante, quieren hacer daño en el marco que defiende ya Otto Galicia en la salida con el jugador Alejandro Rivera, me vuelve y que recupera el equipo de Agualinda, como siempre Alejandro Rivera se estaba complicando, Fran Godine sacando ese balón, puede ser el primero y gol, gol. Gol de Productions GT, llegó el primero de la noche por intermedio de Andy Galicia, el número 5 me parece, al final de cuentas termina mandando el balón al fondo del marco que defiende Otto Galicia y la sorpresa la está dando el conjunto visitante. Puede jugar con él o se va a animar a meter un centro que ya es de nuevo Abner, mete fuerte la pierna, estaba llegando Fran Godine y ha dejado por parte de la representación de Agualinda, ahora sí la ganó Tony, puede ser de larga distancia el balón a pelear con todo el equipo de Agualinda, pero bien anticipación a través de Omar Trujillo jugando de nuevo con... El tiempo está pasando rápido, sigue ganando el equipo de Productions. Ya hay una variante, ya está jugando Sergio Parada, lo vemos con el número 16, el toque, el capitán del conjunto, ¡y golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol de Productions! ¡Vaya remate espectacular que sale de la pierna de Paolo Grajeda! Productions GT, dos goles, el equipo de Agualinda cero. El que está manejando el partido es el equipo de Productions. Ahora el potente remate atiscando el balón, Tony García lo está mintiendo, puede ser para Fran Godinez que no la puede, el jugador que es Aranqui, de nuevo la recuperación para Agualinda, están desviando el balón, ahora sí puede ser el remate que se va por encima. De Agualinda pues ahí vuelve toda la normalidad. Le robaron ese balón, le mete velocidad a la jugada, va con todo el equipo de Productions GT, lograron hacer el centro, la jugada que recupera muy bien Agualinda, ahora sí lograron tocar y viene a la profundidad, puede ser para Milson el remate, el guardameta, las vía, ¡gol! 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 ¡Gol de Agualinda! Milson Maldonado pone el primer grito de gol en la afición, dos goles por uno el marcador en favor de Productions GT. De Productions GT a través de Paolo Grajeda, otro remate que viene la jugada ahora buscando el equipo de Agualinda, puede ser ahora el remate extraordinario, la respuesta del guardameta. Productions GT, el movimiento allá tocaron en corto, viene el remate, la saca como puede Misael Cum, y ahora sí, el mano a mano de los dos grandotes dejan mal parado, viene ahora, viene ahora el remate, ¡gol! 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 ¡Gol de Milson Maldonado! Minuto 25, la corpulencia, estaban prácticamente iguales ahí con el capitán Darwin Gómez, la gana muy bien Milson Maldonado, y desvire de forma extraordinaria para poner el empate a dos en el partido. Momento en donde se indica de que esto finaliza en su primera parte, ya el balón y movimiento, ve al conjunto de Agualinda por el gol que lo vuelve a poner en ventaja, Tony García, García allá adelante, ahora el movimiento al remate que... Distinto porque ya se encuentra con un equipo de Agualinda mejor posicionado. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Production GT! ¡Extraordinaria anotación de nuevo aparece! Queda para mandar el balón al marco y poner en ventaja ya al equipo de Production, tres goles a dos. Hay que jugarla y por supuesto ahora el remate. El apoyo de su gente está en su estadio, y ahora sí meten un balón a la profundidad del remate que... Production GT hacia adelante, pedían una falta, efectivamente la están cobrando. A Rodrigo Calderón está... Darwin Gómez, Darwin mete un balonazo que... Otto Galicia ahora quieren sorprender al equipo, puede ser el definitivo, puede ser el del empate, remate. Castillo, Awner ahí metiendo un balonazo que estaba complicando al guardameta. Steven... El ascenso y ya tener que enfrentar a rivales de calidad cuando viene ahora. La jugada al centro, va a ser el definitivo. ¡Y se la terminó! Ahora el peligro a la valla que defiende Steven Arevalo, el balón. Muy bien, ahora viene Rodrigo, ahora viene para la revancha del jugador Tony García. Ahora sí ya se pone de pie y será modificación para el equipo de Christian Tello. En el mano a mano buscan el espacio con Grageda. Grageda, el remate y el guarda. Lo saben, tienen que apresurar. Ahora puede ser para Christian Guzmán el gol, el remate extraordinario y el guardameta. Production GT metieron el centro, el guardameta. Estaba cometiendo la falta, deja seguir precisamente uno de los árbitros. Puede ser esa la definición, el guardameta extraordinario. Ya no puede con la marca fuerte de Misael Cunha. Ahora sí ganó Tony García. Tony se la tiene que dar a Awner, Awner. Se va a hacer grande, remate extraordinario. Agua linda, puede ser esto para Milson Maldonado. Encontrado en el espacio, bien Steven. Ese balón para Galicia. Galicia ahora se anima a rematar. La tocaron de nuevo. El conjunto capitalino meten a la proyección. Puede ser para Galicia. Desvía, el remate. Está quedando suelto ese balón ahí. Atento el guardameta. No existía la falta y es por eso que le dan continuidad. Pero emocionante este segundo tiempo. Rodrigo Calderón va a meter el pase. Bien el guardameta. La jugada ahora le mete a lo último del partido. El equipo de Production GT, el guardameta. En el terreno de juego la busca. De nuevo el equipo de Production GT. Va con todo. Ahora es Cristian Guzmán. Cristian, Cristian puede buscar su perfil. El remate. Gol. Gol. Gol, 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 gol de ascenso. El gol de Agualinda llega por intermedio de Cristian Guzmán para empatar el partido. Tres para Agualinda. Tres para el conjunto de Production GT. Ahí fue donde se originó. Me parece que el equipo... ...caiga la provocación porque eso sería lamentable de que eso terminara así de esta manera. Sí, tendrían que retirarse porque ellos vinieron a decir que le están regalando algo. Pero me parece que deberían de calmarse, retirarse ellos de ese sector y no caer en la provocación. Porque están con el ánimo prendido los jugadores del equipo de Production que vinieron a plantar un buen partido Coca. Porque vean la tercera anotación de una manufactura buenísima. Ya no va a haber juego y el equipo de Agualinda lo está consiguiendo en este importante ascenso. Pues gracias a Dios eso fue lo que se logró, Alfred. Sí, eso fue lo que al final... Bueno, ahí está. Anda a celebrar y luego platicamos Cristian. Bueno, ahí está Cristian Tello. Y no cabe duda que este equipo de Production hizo un excelente trabajo. Hay que reconocerlo. Una gran final. Vamos a platicar con la representante del equipo. No sé, José Manuel nos indica para poder tener allá. Entonces vamos allá con las entrevistas de los campeones. ¿Vos tenés el micrófono? Bueno, aquí estamos. Así es como trabajamos nosotros a través del lente deportivo. Ahora vamos a platicar con los protagonistas porque ahí está la celebración. Vean, vamos a dejarles el espacio para que vean ahí la celebración. Está el licenciado Bayron de León. Está Cristian. Están todos los jugadores. Pues ahí, en lo que es esta celebración. Están todos los jugadores. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.